en la carretera federal 145D, es decir, la pista que une al centro con el sur de la República Mexicana y que recorre gran parte de la geografía de la región de la cuenca de Papaloapan en esta pista se volvió a registrar un incidente, un automovilista lamentablemente sufrió la pérdida de un neumático luego de pasar por un bache de estos incontables que existen en esta carretera federal, en esta pista. Miren usted, así quedó esta unidad y el personal de caminos y puentes federales en lugar de ocuparse en atender, brindarle el auxilio correspondiente, pues abandonó a esta familia. Esto ocurrió en el tramo Juan Rodríguez Clara y Ciudad Isla, dentro de la cuenca del Papaloapan. Se tratan de una pareja, un matrimonio que viajaba junto con sus dos hijos menores de edad ellos procedían de Zongolica, con destino a Coatzacoalcos, pero debido a estos baches se les salió de manera sorpresiva un neumático quedando varados a un costado de esta pista federal. Y como usted puede observar, a un costado de la unidad se ve el deterioro de esta carretera. De acuerdo a información que publica el comunicador Roberto Cueto Cansecos, esta familia quedó varada en esta autopista luego de que Caminos y Puentes Federales, Capufe, les negara el servicio de la grúa y no les hiciera válido el seguro por utilizar esta vía que es de cuota. Los afectados realizaban este viaje, como ya se lo he precisado, de Zongolica con destino a Coatzacoalcos y alrededor de las 5.30 de la mañana, luego de pasar la caseta a Cozamaluapan, después de media hora de haber avanzado por las pésimas condiciones de la carretera, se les desprendió una llanta a este automóvil. Al hacer el llamado Capufe para que enviaran la grúa y los trasladara a la caseta más cercana, llegó una grúa pero particular que les cobraba 4.000 pesos por el auxilio. Posteriormente llegó un ajustador de seguros y la grúa de Capufe, indicándoles que no los podían apoyar ya que según ellos ese desperfecto no lo cubre el seguro de la autopista. La familia no se pudo mover, quedó en este sitio mucho tiempo varada y esto mismo fue exhibido por el padre de familia. Esto para advertir, alentar a la población automovilista a que no se confíen del seguro que ofrece Caminos y Puentes Federales. Usted paga cualquier caseta, ya sea de Acayucan o Cozamaluapan, y lamentablemente si usted sufre algún siniestro que tiene que ver con la carretera, no lo van a apoyar. Así lo ha destacado este padre de familia. Afortunadamente, mucho tiempo después, el ciudadano expuso a través de un post publicado en Facebook, lo siguiente, a ver si tenemos por ahí una captura, estimado Manuel, de Hola Acayucan, y dice lo siguiente. A Capufe y al gobierno le valen chetos lo que pase a los usuarios en la autopista de cuota. No así a los ciudadanos, gracias a un buen samaritano que se acercó para ayudar a mi familia varada en la autopista. Le consiguió los virlos para poder montar la rueda. Después de casi nueve horas, ya pueden continuar su viaje, porque somos más los buenos. Ahí está, esto que publica Hola Acayucan, que es lo que en esencia ocurrió en el marco de un auxilio que brindó, no Capufe, no la Guardia Nacional Carreteras, no ninguna autoridad de estas que presumen estarse encargando de brindar asistencia, seguridad, protección al ciudadano. No, ninguna de estas, ¿eh? Fue otro ciudadano más. El pueblo mismo es el que en estos casos siempre sale a dar la cara, mostrar solidaridad en este tipo de eventualidades. Después, mire usted, de nueve horas, esta familia pudo continuar su viaje en una de las pistas más peligrosas que hay en el estado de Veracruz. Cuando no son accidentes, son asaltos armados, son bloqueos, son situaciones que colocan siempre al ciudadano en peligro. Y ahí está el llamado de atención. Ojalá esto en algún momento lo vea alguna autoridad que tenga el interés genuino de apoyar a la población, porque esto no puede seguir pasando. ¿De nada sirve que uno pague el peaje en una caseta que se supone le brinda una determinada protección, si al final de cuentas no vamos a obtener absolutamente nada? ¿Qué piensa usted, estimado lector, lectora, auditorio, de este suceso? ¿Le ha pasado algo similar? Compártanlo aquí a través del Piñero Periodismo y Debate, que es un medio, una caja de resonancia, en donde exponemos todo este tipo de situaciones para que las autoridades presten mayor atención y esperemos no se vuelvan a repetir.